El internet lo utilizo yo para mandar derechos de petición a la alcaldía, a la gobernación, para comunicarme con la familia, que esté por si bien lejos, para uno hacer encargos al pueblo también, se utiliza para el trabajo. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan internet a toda Colombia, gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate, visita www.mintic.gov.co El futuro digital es de todos.